Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. ¡Bienvenidos! En primer plano, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá mostraron interés en que sus empresas participen en la producción de litio en México, un mineral clave para la producción de autos eléctricos. Finanzas y dinero. La economía mexicana destacará este año por su resistencia a la recesión que sí transmitirá a su principal socio comercial, pero eso no significa que tienen una perspectiva positiva para el crecimiento, advirtió el director de Grupos Soberanos de Fitch Ratings, Todd Martínez. Empresas y negocios. La producción nacional de crudo a lo largo de todo el 2022 promedió en 1.622 millones de barriles diarios, con lo que según el reporte al cierre del año de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cayó en 2.54% en relación con la extracción total del año anterior, teniendo así su mayor caída en los últimos tres años. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.